... Desde luego Cruz Roja ayuda y mucho a estos inmigrantes... ...cuando llegan en estas embarcaciones y son atendidos... ...un equipo de emergencia de respuesta inmediata lo hace en el puerto... ...vamos a hablar de Cruz Roja Almería... ...nos acompaña su coordinador provincial Fran Vicente... ...buenas tardes, bienvenido... Buenas tardes... Bueno, buenas noches ya, prácticamente... ...la verdad que no deja de crecer esa atención a los inmigrantes... ...somos conscientes de esta realidad Fran... ...ustedes que los ven a diario y están con ellos... Desgraciadamente yo creo que somos conscientes... ...pero la verdad que al final es verdad que pasan los años... ...y seguimos teniendo una cifra... ...el año pasado ya triplicamos la cifra del año anterior... ...este año ya llevamos un 30% más que el año anterior... ...con lo cual pues siguen viniendo... ...siguen viniendo en peores condiciones... ...y por eso ocurren las tragedias como han ocurrido estos días. Bueno Cruz Roja está enfrascada ahora en la celebración... ...del Día de la Madre de una forma especial... ...con su tradicional carrera... ...cuéntenos cómo va a ser esta cita el domingo. Bueno pues sí, ha coincidido nuestra carrera por la convivencia... ...que llevamos 16 años desarrollándola... ...coincide con el Día de la Madre... ...y está bien porque es un día familiar... ...es un día para compartir... ...para salir a la calle a través del deporte... ...y demostrar que Almería es una tierra... ...donde podemos convivir varias culturas... ...y mezclarnos, jugar, disfrutar... ...y es una carrera, es un día de deportividad... ...pero bueno que podemos correr, podemos andar... ...podemos ir con bicicleta... ...y el que no quiera correr habrá actividades de Cruz Roja... ...para que se lo pasen bien los niños. Bueno, pero alguno despistado que quiera venir de algún pueblo de la provincia... ...¿dónde va a ser la cita? La cita va a ser en el Parque de Madre de la Villa... ...en frente al cable inglés... ...el día 6, el domingo... ...a las 11 de la mañana se atreverá la salida... ...y todo el mundo que quiera apuntarse... ...en la página de todo fondo podrán apuntarse. Bueno, también tenemos ya cerca... ...el mes de julio que el tiempo pasa rápido... ...y llegará el sorteo del oro... ...y ya empiezan a hacer actividades... ...¿no?, para recaudar fondos que siempre vienen bien. Sí, el gran sorteo del oro es nuestra principal fuente de financiación privada... ...donde todos los almerienses pueden volcarse... ...y colaborar con un pequeño boleto... ...y si encima tienen suerte, pues colaborar con 5 obritos... ...para toda la labor social de los más de 60.000 personas... ...que nosotros atendemos al año en Almería... ...que están pasando penalidades, que son personas vulnerables. Bueno, María del Mar Pajeo... ...la nueva presidenta de Cruz Roja Andalucía... ...¿cómo se han quedado aquí en Almería? Bueno, pues sorprendidos en un principio... ...igual que yo creo que ella cuando nos lo comentó... ...pero bueno, muy contentos... ...porque, primero porque se reconoce la labor... ...que ella ha hecho durante estos cuatro años... ...y además durante todos los 30 años que lleva de voluntaria... ...y al fin y al cabo, la reconocimiento a ella... ...que es una líder que ha trabajado... ...también es un reconocimiento también a toda la labor... ...que la Cruz Roja de Almería ha hecho... ...y que así la Dirección Nacional lo ha visto reconocido. Pues dejamos... ...nos despedimos ya, Fran... ...pero sí recordamos esa carrera de la mujer... ...del Día de la Madre... ...esa carrera especial por Cruz Roja... ...y nada, seguir trabajando y ayudando a los demás... ...gracias por venir. Gracias a vosotras.